Queremos a nuestros hijos comida Pero quiero decirle Donde se encuentre amigo Carlos El santo de New York Que tenemos la esperanza Que él regresará a la casa Escuchando y oyendo Todo lo que nosotros sentimos Pienso que Si les pasara a cada uno De los que somos padres Sentirían lo mismo Como se siente feo Con la familia Y queremos Que nos los entreguen José Luis Luna Torres De Abel García Hernández Él se llama Carlos Iván Cristian Rodríguez Telillo No tengo el cuerpo Alejandro La Cruz Si yo no me pongo fuerte Entonces ¿Quién va a buscar a nuestros hijos? A mis amigos los quiero vivir Él se va a ser maestro La semilla está sembrada Aquí lo miran ustedes Que hoy Están pasando un día más Y no toman una respuesta Lo mi le ya Что ha pasado A mi le ya Se va a buscar a nuestros hijos